Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático, ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, oye el sistema, como ella lo hace, casi siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, que le quita las ganas, lo que pasa es que yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, dice que soy su pana, que le quita las ganas, hemos hecho de todo, muchas posiciones en la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella, amanecimos en la bañera y me la comí en barra de Nutella, son requisitos que otros no han usado, y ella solo dice wow, lo que yo hago nunca se inventa, porque ni el camasotra se lo ha inventa, oiga, ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, no, no, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, tú lo sabes, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, uno, dos, tres, la maté, no, 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 ella no está enamorada de mí, no, no, pero le gusta como yo le doy, ella dice que no puede dormir sin mí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, tú me rimas, o lo dices tú, o lo digo yo, quién te lo hace mejor que yo, quién te toca mejor que yo, quién te besa mejor que yo, pues tú está clara que yo soy el mejor en todo, quién te lo hace mejor que yo, quién te toca mejor que yo, quién te besa mejor que yo, si tú está clara mamacita que yo soy el mejor, Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Caricia, beso, mojado, tú sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Nosotros sabemos hacerle El 1, 2, 3, 4 Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Es que ella no borra mi nombre de su memoria Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Pero piensa tanto en mí Ay hombre Ay hombre Yo la pongo a volar Yo la pongo a volar Yo la pongo a volar